Bueno, sí, pero ya sabes cómo funciona la burocracia en todo esto. Bueno, yo confío que Finn los atrape tranquilamente, ¿no crees? Sí, pero yo no quiero que los atrapen. Dejémosla ahí. Ok, pero a ver, tú eres un padre, ahora es momento de pensar en tu hija. Sí, 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 yo voy a pensar en ella, por eso... ¡Punta! Tú me dijiste que si me enterabas de quién, te lo contase. Y aparte... Me parece muy bien, yo haré mi parte también, pero tú ahora eres un padre. Sí, por eso mismo te lo comento. Yo no voy a tomar riesgos que no pueda asumir. Pues me parece muy bien. Pero tengo otra gente que sí que pueda asumir eso. Bueno, eso me parece increíble, de verdad. A ver, Finn estoy casi seguro que va a poder dar con esta gente y castigarlo de una manera... Bueno, ya sabes cuál. Sí. Entonces, lo que te digo es que tú eres un padre y tienes que enfocarte en el futuro de tu hija. Es lo único que te digo. Muchas gracias. Sí, no... Y tratar de evitar de meterse tanto en problemas y como le dije a Bia, tía. Pero es una mujer recién que ha dado a luz, que ya tiene la casa descansando. No hace falta que esté saliendo ni a comprar nada. No, de hecho... Sí, dame un canacarta a mí, cualquier cosa que necesite yo te lo llevo. Sí, sí, de hecho... ¿Se le ha dado? No tiene un chat. Casi todo, solo ir yo a los mandatos, en general. Claro. Entonces, bueno, ya hoy hablé con ella porque no tenía ni idea que había dado a luz. Ya, es que ocurrió todo ayer después de todo esto. Bueno, pero sí, básicamente es eso. Igual, estate atento porque hay muchos bandidos en las carreteras. Lo sé. Hay una información de que hoy en estos momentos hay una entrega cuantiosa de alcohol. Sí, pues no sé yo cómo habrá ido. Porque tú, porque acabas de llegar. Pero dejémoslo en que... Todo la calle principal de Valentine se llenó de agentes. Sí, 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 por eso. Hay una gran cantidad de gente desplegada que los he visto. Me imagino que no les ha ido muy bien a los que estaban entregando el alcohol. ¿Qué ha pasado? Porque tiene una fuerza por parte de los series bastante grande. No sé qué habrá terminado. Pero a lo que quiero es que hay mucha actividad delictiva en mi condado. Lo sé bien. Entonces hay que... Pida ayuda, pida ayuda. En tal caso que nos agarre alguna persona a nosotros, pues bueno, a valorar nuestra vida y que sigan el procedimiento del robo. Es como me dijo Madison. Le agarraron unos... Unos a... Con el Vicente este. ¿Quién ha metido un caballo aquí arriba? Y... Desproporcionada, ¿no? Del resto, pues que hagan su trabajo, pues... Su trabajo también. Sí, sí, sí. Como le dijo ya a Madison. Sí, sí, lo sé. Claro. Le dije a Madison, ¿no? A ver, tampoco puedo yo ir a reventar a todo el mundo porque te han agarrado de rehen. Pero no te han hecho nada, ¿no? ¿No te han robado? ¿No te han hecho nada? Me dijo, no, no, no. ¿Me trataron bien? Bueno. Se me han roto dos armas. Necesito que me arrepare aparte de mi amigo. ¿Nadie es adivino para saber quién sabe? Sí, no, sí, sí. Se pasa bien, se pasa bien. Claro. Otra cosa es que se pasen, ¿no? A ver, que insulten, que hagan cosas desproporcionadas. ¿Te va a tardar mucho en abrir? Porque es que llevo dos días... O sea, en ataques personales, directos... Esa es otra cosa. De hecho, yo... Eso te digo, es que yo... No, en el metro a Berri. ¿Tienes antibiótico? Acá tengo ese. Te preocupo. Pues yo ya te digo. Al final es lo que te comento. Sé lo que sé y si me entero de algo más, pues... Iré con ello, ¿sabes? Perfecto, perfecto. No, hay que pagarle lo que hace recompensa que sea necesario. Avísame, les pagamos. Sí. Den su lección merecida y la que sea necesaria. Y ya está. Porque, ya te digo, al final... No sé si es gente nueva, no sé si tiene que ver con lo que ya pasó. No lo sé. Pero... Ya están pasando umbrales. No sé si me entiendes. Claro. Igual tú... Atento con Vía. A ver, a Vía la veo metida en cada problema cada vez que puede. A ver... Primer... Ya lleva... ¿Cuántos tiroteos encima lleva ya? Está arriba, aquí, dentro. Vale, vale. Que le tengo que preguntar por un lazo. A ver, que la carne es blandita. Al final algún día no va a terminar aguantando. No, no, si... Seguirá esta conversación. Ten cuidado con eso. ¿Adam? Te habla. Dime. ¿Dónde estás? Acá arriba, hablando con el señor Henry. Te tengo que pedir una cosa. ¿Tú tienes un lazo disponible? Eh, sí. ¿Qué ha pasado? Eh... Mi hermano, que es este aquí, te lo presento. Se llama... Bueno, ¿cómo se llama? De hecho, aquí al lado, en el establo, ¿tengo a la venta? Sí, ahí está el establo, en la venta. Es que hemos ido antes y no hemos encontrado. Han comprado. Para mí, ¿cómo comprarle a él? Han comprado. Ya, ya, pero es que hemos ido antes. Ah, pues... Pues gracias por el aviso. A ver, si me deis un momentito, lo hago en un segundo, ¿verdad? Sí, sí, tráeselo. Emanuel, ve tú con él. Muy bien. ¿Y tu colega con el que me iba a pelear? A ver. Que raro, ayer estaban todos. Ayer tenía un... No, no he hablado con los serios. No, no he hablado con los serios. A ver, pero... ¿Y lo han dejado? ¿Seguro? Si no viene... Si no viene, yo he venido. Si yo vengo, Dios no. Es cuenta como que él se ha retirado y queda a morir. A ver si diese la casualidad y tengo cáñamo disponible para hacer el lazo. Eh, supongo que uno reforzado, ¿no? Sí. Vale. Pero igual, la verdad. Yo ya no entiendo mucho. A ver... Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. un segundito. Vale. Pues serían 8 dólares. Perfecto Aquí tienes Muchísimas gracias, la verdad Bueno, compran todo Si, adiós Chao Que me ha mandado Pero si, si hay Si quedan dos Si quedan dos Lo que vuelvan a ver es El tema de Eleno Que me quiere joder la vida este señor Me quiere joder Venga habla, a ver que te va a inventar Habla, a ver que te invento Me pueden dejar de mover la silla, de verdad Que ahora que tengo la... A ver que te inventas, habla Eh... No sé si soy más indicado para... Habla, por favor Habla, habla, habla ¿Ustedes conocen a la Diabla Roja o no? Esa de Belinda No, no, no Señorita de Harper No Señorita Leclerc No 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 Pero A ver, a ver que te inventas este muchacho A ver No te pongas a la defensiva iglesia No te pongas a la defensiva iglesia Cálmate Cálmate hermano, cálmate Mira Un cachondeo entre muchachos Eh... La Diabla Roja No, como que no la conocen ¿Cuál es la Diabla Roja? La Diabla Roja, pues... La, la, la... La mental Me cagaste La que me agarró y me empujó ahí en la taberna ¿Te acuerdas? Que me reventó la espalda Ahí en tu taberna Va a carri ¿Pero cómo se llama ella? ¿Lily? ¿Eli? Esa misma Blackwood Gua, tú eres loco de cabeza, amigo Tú eres loco de cabeza Yo... No conozco a esa señora Escúchame, iglesia Sabes que tengo información Me han dicho que si estaba loco... ¿Ella no es Sherif? Sí, la Sherif Esa de mujer... Tiene mucho de mala actitud Yo le hice cada vez que le ve Pero yo no conozco a esa señorita Estaba pegando a Lian también, creo Mira, mira Me lo dijo... Un propio compañero del cuerpo Me dijo... Están locos Salgan de ahí, me dijo Yo es que me quiero cruzar un poquito... Adam... Yo no quiero tener problemas contigo Tú sabes que yo quiero que tú te cases ¿Cómo? Aquí... ¿Me vas a disparar a mí? No... Solo pido que deje de inventarse cosas de mí Porque no me gusta eso Escúchame, escúchame... Iglesia, no te pongas nervioso, hijo Que a lo mejor te disparas en un pie Relájate hermano, relájate Sí, sí... Dejate bien lo que estás escalando, Iglesia Baje el arma porque estás escalando... Cálmate Iglesia, ¿sabes? Que a lo mejor te disparas en un pie, ¿ah? Estamos en tu herma, Iglesia ¿Por qué le juntas al señor Balcarly? ¿Qué pasa? Baja nada, hermano Hemos venido a un ambiente de celebración Encima de la tuya ¿Iglesias? 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 ¿Estás bien? ¿Iglesias? Vamos a ver, ¿quién de vosotros está conmigo? ¿Cómo? ¿Y quién me está traicionando? ¿Pero de qué coño estás hablando? ¿De qué estás hablando, Iglesias? Vamos a ver... ¿Estás bien? ¿Todo en orden? ¿Qué pasa? ¿Por qué te inventas cosas? Yo no me he inventado absolutamente nada Yo no tengo ganas de salir en el periódico de Lady Zephyr Si usted tiene ganas de leer el periódico de Lady Zephyr y reírse Con rumores falsos Mire, mire, mire Si usted quiere tener algún tipo de posibilidad Creo que la propaganda gratuita pública en este momento es la mejor opción Sí, bueno, sí, no sé Parece que hay un escalado un poco rápido Sí Por el bien de todos... Tú tranquilo, Bacardi Iglesias, ¿tú sabes qué le pasó a la última persona que me apuntó con un rifle de esa manera? Murió, ¿verdad? Murió, ¿verdad? No sabe, ¿no, Iglesias? ¿Qué le pasa a esa persona? Pues yo creo que... Es que no lo voy a decir, la verdad Pues yo creo que esa va a ser la única persona y la última persona que ha muerto porque la apuntó a usted Sí ¿Me estás retando, Iglesias? No Me estoy avisando Ah, me estás avisando Bueno, me voy retirando, señores Adam, ¿venís conmigo por ahí? Hasta luego Eh, sí ¿Iglesias? Esto no se termina aquí, lo sabré, ¿no? Que estoy de broma, Adam, que no te voy a hacer nada, hostia Sí, ahora, ¿no? Ahora recole Que no, que él sabe Pregúntale a todos los sheriff's todas las bromas que he gastado con ellos Bueno Pues yo hoy no estaba de bromista, ¿eh? Nos vemos pronto, Iglesias Perfecto, Adam Dime ¿Qué? Hostia, hostia, hostia Escúchame, Iglesias, eh... Una pregunta Eh, ¿sabéis el tipo de... de la almería? ¿Dónde se ha ido? Que mi hermano necesita comprar un arma Si necesitas ayuda con algo de este hombre, ya sabes, ¿vale? No, no pasa nada, creo que estaba de broma él, me parece Bueno, a ver, yo estaba a punto de pegarle un tiro Sí, yo te vi que te posicionaste, muy bien Ah, está de broma, voy a seguir en la broma, hasta dónde le llega Hola, cariño, ¿cómo estás? Que no me has visto Claro que sí, pero es que... bueno, montate y te explico algo O sea, ¿me has visto y pasas de largo? Míralo, ahí está, ahí está ¡Adiós, todos, eh! Vamos, cariño ¿Va usted a la... a la almería ahora? Eh, no Caballero No, no, no Creo que conmigo no habla, ¿no? Yo eres Henry, ¿verdad? Sí, yo sí, Henry Tienes el mismo peinado que... Ah, vale Que por cierto, si había lazos, eh... En el establo, eh... Que lo acabo de mirar yo y... sí quedaban No, no, el de la almería de aquí, no El de la almería de Strawberry, hombre ¿Eh? Ese no es calvo Alan, es así Alan Tampoco ¿Se senta? ¿Estás bien? ¿Se senta? Espérate que tengo que... Encima he guardado un montón de cosas en el almacén Para descargar un momento Tengo que recoge cosas ¡Ayuda, ayuda! Vamos a ver si viene Terrence Que dijo que iba a boxear A boxear A... Guadalala, él tiene sus... Sus problemas... En la cabeza, ¿no? Pero tomes en serio, Bacardi Es así Mira, si te comentara lo que hizo ayer Me creerías Ayer estuvo... Peleándose De un tipo al que ni siquiera conoce Y burlándose del tipo Claro, tuve la fortuna de que le ganó El boxeo En la persona Y... Cosa peor, la verdad Pero... El tipo le retó a un duelo Y le hemos dicho... No hombre, no lo vaya a matar Que mañana inaugure su... A ver... Pero no entiendo por qué le dais tanta bola No, 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 no le doy bola Eva Cardi que se lo tomo personal, yo no Yo solo lo casi le pego un tiro Así, en plan... Entre amigos Hola Nada más Nada más Pero porque nadie Pero porque nadie me recono... Escúchame, me va a cambiar de ropa O de... De hecho, no De hecho, no Me va a quedar así Me va a quedar así por si acaso ¿Por qué? O sea... Me ha visto Adam Ha pasado en mi cara Ha visto a Cardi Ha pasado en mi cara Me ha visto el Kunta Ha pasado en mi cara Yo creo que el único... A ver, a ver... ¿Está por aquí Kunta? Sí Sí, 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 sí Eh... Eh... Tomás Tomás, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien ¿Qué ha pasado en la caverna? Escúchame Eh... Eh... No, no, no Pues nada Que... Que... El... Iglesia me apunto con un rifle La cabeza Y yo estaba tomando un trago tranquilo Eh... Se... Se empezó a alterar... Y ha dicho que ha sido una broma Entonces le puedes hacer una broma a tú Como que lo multas Así en plan... Hombre, a ver... Broma, broma, no es... Sí, sí, sí Por eso... Pero en plan... Tú... Tú me entiendes... Tú no se entiendes... Tomás Qué cobardes... Habéis ido a decírselo al sheriff Esto es muy cutre Que bueno... En un principio yo lo iba a pegar Lo sabes, ¿no? En la guerra y en el amor todo se vale Nooo... 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 Eso teníais que arreglarlo vosotros ¿Quién habló con el sheriff? ¿Quién habló con el sheriff? Perdón... Hostia, pero cuanta gente hay ahora, ¿no? Pero... ¿Ha sido vos? Yo que va, que va, que va Que me ha gustado, la verdad Si yo estaba en la planta de arriba ¿Quién le ha dicho al sheriff? ¿Quién le ha dicho al sheriff? Perdona... Era simplemente para... Era simplemente para bajarle los... No había intención de dispararle en ningún momento Bueno... Ah... Para bajarle los ojos... Ya... Claro... Adam... Si tú... Nos conocemos bien... Claro... Y hemos hablado... Amigablemente muchas veces... ¿No lo escuchas? Si, si, si... Si, si, si... Buenas chicos, ¿cómo estáis? Buenas... Muy bien... Te puedo dar un abrazo... Muy bien... Un abrazo... Muy bien, muy bien... ¿Y usted? Te puedo dar un abrazo... Eh... Por preguntarle... Así rápidamente... ¿Tiene algo que hacer por aquí? ¿Tiene algo que hacer por aquí?